Señoras y señores, Noches con Platanito se enorgullece en presentar su más reciente éxito telenovelero Directamente de Producciones Bananeras Llega su telenovela Banana Será Otro Día Estelarizada por Platanito en el papel de Dominico Pequeño Y Marisol Santa Cruz en el papel de Maricruz Santa Claus Oh, alguien se apendejó y no puede abrir la puerta Gracias, era para allá David, David quiero decirte que eres algo especial para mí Qué linda, pero para empezar yo no me llamo David, me llamo Dominico Y nos conocimos hace cinco minutos en el expendio de calditos de allá abajo Bueno, pero fue muy bonito mientras duró Está bien, pero ¿qué es lo que quieres? Está bien, la verdad es que busco un lugar para pasar la noche, ¿tú me darías morada? Claro, te daría morada, negra, roja, de colores Es más, te invito a unos chupes en mi morada ¿Chupes? En mi casa ¿Tiene chupes? Sí Es que hay algo en mi interior que no se siente bien No le hagas caso a la culpa y a los prejuicios No, no Es que hay algo adentro de mí que no se siente bien Es que el caldito de pichón me hizo daño Y me hizo daño Sí, sentí ¿Me dejas pasar a tu baño? Sí, claro Y luego me voy Ok Bueno Adiós Adiós No, no Que si me vas a dejar pasar a mí primero porque me estoy cagando Ay, no, 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 no No aguanto más ¡Está caballeroso! No aguanto más Bueno, está bien Pásale tú porque ya está empezando a oler horrible Sí, es que ya me cagué, ya no llegué Voy a pasar al baño Te cambias, ¿eh? Sí ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo hacer! Pepe, es muy fácil Nada más tienes que sentarte y pujar No Digo que no lo puedo hacer porque aquí no es el baño Aquí es la entrada, qué pendejo Digo que no puedo separarme de ti ¡Quédate conmigo! Es más Vamos a cagar juntos Está bien Me quedaré contigo, Dominico No manches Ay, sí Parecía que estabas pariendo un hijo nuestro No, era un puno atorado ¡Ay, pobrecito! Oye, Dominico ¿Qué? Tienes que saber algo acerca de mí A lo mejor te vas a asustar No manches, hiciste playboy ¡No! Soy casada ¡Ay! Eso no me asusta ¿De veras? Te lo juro Mira, para nada Yo siempre he convivido con mujeres Con mujeres casadas de que era pequeño ¿Siempre? No me da miedo ¿En serio? Es más Mi mamá te puede decir que era una mujer casada ¡Ay, eres perfecto, Platanito! ¡Chíngate una pastilla antes! Bueno, pero tú primero Estaremos siempre juntos Pero primero, caguemos ¿Por qué? Sí Vamos a cagar ¡Nunca la habías cagado tanto en una novela! ¡Bravo! Esto fue su telenovela favorita Banana será otro día Presentada por Producciones Bananero Gracias, muchas gracias por pelarnos Aunque sea un rato Producción, córtale ¿Podemos sumarle un beso acá bien cachón, no? De hecho, ¿terminaba en un beso ese libreto? Yo no sé por qué no terminó besando el galán a la galana Porque me hizo así, me dio una pastilla No, vamos a hacerlo Pero el público quiere beso al final ¡Beso! ¡Pero espérenme! ¡Beso! Pero no un beso así de novela, cabrón Que sea más erótico En mi nariz No, pero así erótiquísimo Esto fue Esto fue Banana será otro día Banana será otro día Interpretado Te estás prepasando Interpretado Por el súper galán de la televisión Platanito Show Gracias a Marisol por haber participado con nosotros Fuerte el aplauso para esta hermosa belleza Regresamos con dos grandes comediantes Yo González Y Carlos Eduardo Rico Esto es Noches con Platanito No se vayan Regresamos Fuerte a mi moto Nunca he conocido Un amor tan velo Minuto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.